¿Qué es la provincia de Tucumán? Desde el gobierno de la provincia consideramos muy importante poder fomentar el vínculo que tenemos desde el gobierno con todas las organizaciones no gubernamentales que tanto hacen por la provincia de Tucumán. Nosotros tenemos en Tucumán una diversidad enorme de organizaciones, de voluntarios, de personas que ponen de su parte para ayudar al otro en las más variadas actividades, en las más variadas situaciones que se van planteando y es por esto que queremos estar cerca y apoyarlas. Nos pareció una idea muy linda poder mostrar y visibilizar el trabajo que las organizaciones tienen para que lo puedan conocer todos los ciudadanos, para dos cosas también, poder saber a dónde recurrir cuando uno tiene un problema y poder también ofrecer los servicios de uno como voluntario dependiendo el tema que uno crea que puede aportar. Me parece interesantísimo que desde la sociedad cada una, o sea, viendo la cantidad de ONG que se van a presentar, que la sociedad pueda, como decía Carolina, saber a dónde dirigirse de acuerdo a sus necesidades. La inclusión en el catálogo nos parece una excelente idea, estamos muy agradecidos con la doctora Carolina y con la Secretaría por habernos incluido desde ya. Y lo vemos como muy útil porque se va a lanzar una plataforma digital donde la gente va a poder aportar donaciones, gente común y empresas privadas también cabe destacarlo, que sirven, bueno, para la ayuda puntual en nuestro caso, que somos Fundación de Patitas en la Calle, que se dedica al rescate de animales en estado de maltrato y situación de abandono en la calle. Los programas de responsabilidad social empresaria que tienen las empresas van a poder ubicar con quién quieren colaborar, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se dedique cada empresa. Entonces, tener un catálogo donde puedan, al que puedan dirigirse me parece importantísimo. Todas las instituciones interesadas pueden acceder a través del sitio oficial de la provincia o de un sitio que hicimos especialmente para esto que está en www.ong.gov.ar.